Muy bien, pues vamos allá, hemos empezado una partida que acaba de empezar, pero no hay ningún problema. ¡Vamos! ¡Elite muerto! ¡Me ha dado a acabar con el... ¡Ve a batir a uno! ¡Quedan dos minutos! Muy bien. Vale. ¡Ve a batir a un enemigo! ¡No! 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 Vale. ¿Quién? ¡Lo muestro también! ¡Lanzando de nuevo! ¡No! ¡No! ¡Chaval! ¡Un elite muerto! ¡Me acelto un elite! ¡No me ha dado a un enemigo! 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 ¡Ve a batir a un enemigo! ¡No me ha dado a un enemigo! ¡Que acelto ese beso! ¡Ve a batir a un enemigo! ¡Ve a basically, pues! ¡No! ¡No me ha dado a un enemigo! ¡Neo! ¡Sí! ¡Ear eh, lado! Muy bien Quedan 30 segundos Perfecto Vale, ahí viene Quedan 10 segundos Buena cumplir Elite suprimido Chaval, es muy bien Guau, todo ejecución Elite suprimido Chaval Muy bien Lo hemos pillado ahí Perfecto Vale, vamos a probar Algún arma por aquí Vamos a probar Una escopeta Muy bien Suministro confirmado Vale Bueno, vamos allá No ha sido la mejor elección La escopeta Vale, vamos a probar ahora Con esta Suministro confirmado Vamos allá Estamos Bien Oh, por aquí Vale Una baja limpia He daba uno Vale, ahí está Vale, vamos a subir Tiro a la cabeza Muy bien Light Perfecto Solo queda Solo queda un par de objetivos Muy bien Ronda completa Suministros disponibles De nivel 4 Vale Vale, vale, vale Vamos a ver Algún vehículo Ahora voy a tener Algún vehículo Importante Vale Vamos a coger El gosh Suministro confirmado Muy bien Ronda 3 Vale Vamos con el otro lado Bien Perfecto Wow Vale Vale Vale, vale, vale Vale Este lo quiero dejar Para el final Vale Vamos De nuevo Con el ghost Suministro confirmado Vamos De nuevo Con el ghost Muy bien Vale 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 Una vuelta Vale Vale Una vuelta Yo me voy por aquí Voy a dar una caña A esta peña Que está por aquí Disculpa Vale 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 Terribo legendario Suministros disponibles De nivel 5 Vamos allá Ronda completa Muy bien Mapa de verdad Está chulísimo Ya del agua Ronda 4 Perfecto Y ya Se acerca Se acerca En Covenant Vale Creo que es De otro lado Bien Asaltantes En Banshee Vale Y ahora es cuando Nos vendría bien Bien Otro Bien Luego Vale 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 Para allá Vamos a buscarlos Uh Vale Vamos a buscarlo Vale 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 Ahora sí Vamos Con el Wasp Suministro confirmado Perfecto Vehículo Que me encanta Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Con el menos Vale 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 No sé Ahora mismo ¿Dónde me están dando? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno Vamos a por otro vehículo Vale Vamos a pillar un Banshee Vamos a pillar este Suministro confirmado Ha sido desde tierra Pero no sé De dónde Me han trepado Muy bien Vamos a ir a saco Vale 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 Muy bien, ronda completa, perfecto, mirad que chulada el mapa de verdad Ronda final Vale Se acerca una amenaza Prometea Amenaza Prometea en camino Vale Voy a bajar Un trawler menos El equipo ha eliminado al comando Sodia Suministros disponibles de nivel 7 Se acerca una amenaza Prometea Vale Jefes míticos detectados Ok Vamos Vamos Se está guiando mucho ahora como estamos esquivando Tío Vale Vamos Vale Vale No sé Buah Vale De ruego El equipo ha eliminado al knight in under No Vale Ve Este Ya, 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 ya Ja, 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 ja Muy bien Va, bonita adversa Vamos a dar una pasada Vale vale, vamos a caer ahí estamos vale, eso había dado vale vamos a la pasada bien un poquito perfecto vale, y volvemos muy bien, ahí ha caído uno vamos a esquivar como se va esquivando todo vale muy bien rondas completadas esparta, simulación terminada perfecto 17.400 minutitos muy bien chicos, pues esto ha sido todo por ahora espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto y quizás